La Alcaldía informa a la ciudadanía. En la comuna San Antonio de la parroquia Manglaralto, en Uvía Lepe, se encuentra realizando la reconformación de sus vías, lo que dará paso al respectivo asfaltado integral en la comunidad. Ante esto, hacemos un llamado a la ciudadanía para que tenga la debida precaución y así evitar cualquier tipo de accidentes. Además, pedimos disculpas por las molestias que causan estos trabajos, que en poco tiempo proveerán de calles de primer orden a quienes viven en este sector. La Alcaldía informa. La maquinaria municipal se encuentra ejecutando trabajos de reconformación y asfaltado vial en el sector Marqués de la Plata de la Cabecera Cantonal, al igual que en calles aledañas del Terminal Terrestre Regional de Santa Elena. Por lo que solicitamos de manera cordial a la ciudadanía, tanto peatones como conductores, tener precaución al transitar por estas calles, que en breve serán mejoradas. Alcaldía de Santa Elena.